Que ya no estaba un taxón por ti, ves que vas Y no son ya su ti, a ti si más para Así, y no me luchan todo ya Y no bien antes estaba, antes de estaré Y no estaba un taxón por ti, ves que vas Y no son ya su ti, a ti si más para Y no te vas, y no te vas Y no me luchan todo ya Y no te vas, y no te vas, y no te vas Y no te vas Y no te vas, y no te vas ... y no te vas Y no te vas, y no te vas ...buja lo sé Y verí tu lásky, que te pide ver Y la cesta lásky, y až kune No si te láska, y aza kune Y až kune, až kune No si te lásky, y až kune No si te lásky, y až kune